Anderle pues, sus amigos los separamos al lado de los amigos de... Los de la joya viejo Conflueciendo con este corrido, estilo Sinaloa A ver como nos sale, dice más o menos, márquenle compagüero ¡Oh, no más, variante! ¡Rásquenle bien! ¡Coño, yo! La superona ya me fraje, también el cuerno ya me terciel Con los medios activados por si se llega a ofrecer Porque nunca duerme el diablo Por eso me mantengo al ciel, por eso me mantengo al ciel Y no me gusta sembrar terón, pero a veces que no quedo acción Pues la gente no hace caso, te hago entrar en la razón Con la tableta se alinea Así les pongo mi condición, así les pongo mi condición Para la ruta vamos a ir, todo el equipo va atrás de mí Los X-Rays y los Rays en la plebada va a lucir También vamos pa' las dunas En los G-Mis y en los G-Mis y en los G-Mis y en los G-Mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que me gustan bailar, porque me da solo a llorar Por eso hay que disfrutar, por eso hay que disfrutar En una cena pa' borracear, pa' dar forma sobre volar También vamos para tantas lunadas saludar Los arrancamos para amasar Y para el clásico era parar, para mi mente del familiar Siempre muy fino para tratar, con un estilo particular Me gusta ser elegante y a las damas conquistar Cosa que de Sinaloa Va a ser el santo de Koliakal Va a ser el santo de Koliakal Y así suenan los de la joya Los de Paramo Barrientón Y así suenan los de Koliakal